No, claro que sí, allá se viene otro equipo fuerte y a seguir mejorando. Gracias. No, todo un muy buen rival y todo de verdad es un desastre nosotros, es verdad. Un gran rival, digno de jugar con ellos. Dios lo bendiga, profe. Muchos éxitos, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Pero así es, ¿no? Este es fútbol. Todo el equipo que viene aquí a jugar contra nosotros siempre viene a tratar de robarnos puntos. Yo creo que el resultado de esto refleja todo el buen trabajo que se viene haciendo desde el principio del año, durante la semana para poder tratar de siempre proponer un gran partido y dar un espectáculo como se dio hoy, ¿no? Sí, sabíamos que teníamos que sacar los tres puntos, ya que los rivales están ahí cerca de nosotros, pero gracias a Dios conseguimos los tres puntos y con buena golea, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Es el objetivo de nosotros, ¿no? De cada fecha ir ganando y seguir acomodándonos en el primer lugar para el objetivo, ¿no? Esperemos seguir así en estas semanas, ¿no?